Muy buenas, ¿qué tal estáis gándules? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo informativo sobre Battlefield 6. Sé que a muchos de vosotros no os gusta el género de Battle Royale, lamentablemente hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Sabéis quién es el Dr. Respect? Un famoso streamer. Ha dicho en uno de sus directos que tenía muchas esperanzas. No en el multijugador del siguiente Battlefield, Battlefield 6, sino en el modo que en teoría traerían, sería el modo Battle Royale del siguiente Battlefield. Recordad, gente, de que por parte de Electronic Hall, por parte de DICE, no se ha confirmado de que tengamos este modo Battle Royale, pero todos los rumores apuntan a que sí, sí lo tendríamos. Es más, ya por especular, yo diría que el siguiente Battlefield tendría un Battle Royale, que no saldría el día 1, no saldría a la par con el juego base, sino que tardaría un par de meses en salir al 100%, y diría yo que lo ha desarrollado DICE Los Ángeles, que arregló la cagada de DICE Estocolmo con Battlefield 4, pero en fin, no me voy a enrollar más con ese tema. Lo que ha dicho Dr. Respect sobre el siguiente Battlefield, básicamente que guarda muchas esperanzas en su modo Battle Royale. Él cree que va a ser un Battle Royale intenso, rápido, y que espera básicamente que compita con Warzone a la par. Para esto, para que compita con Warzone a la par, el Battle Royale del Battlefield 6 tendría que ser gratuito, ya para empezar. Si es como Firestone, no va a competir con nadie en el género Battle Royale. También habla de que cree él que los desarrolladores de Battlefield, del Battle Royale, tienen un potencial tremendo para desarrollar mapas grandes. Tiene una duda si cuánto influirán el tema de vehículos si el siguiente Battle Royale, como Firestone, tiene vehículos, ya que es un Battle Royale. Cuánto influiría un vehículo en el Battle Royale de Battlefield, ¿no? Entonces, lo que yo sí que hay un pequeño tufillo en cuanto le oyes hablar a este streamer famoso, es que está como cansado de Warzone, ¿vale? Evidentemente, Warzone tiene un problema con los chetos, ya que es gratis, es un problema muy serio. Tiene problemas de bug, problemas de armas metas, entonces está como un poco harto. Añade también, que está un poco cansado también del tema del autoapuntado de los jugadores con mando en Warzone, que todo esto hace un cúmulo de cosas y está como cansado, ¿no? Esperando que salga algo, un Battle Royale, que le plante cara a Warzone. Y tiene muchas esperanzas en el siguiente Battle Royale, en el siguiente Battle Royale, del siguiente Battle Royale. Porque dice él que, bueno, que Firestone ha sido como una beta, ¿no? Una beta que ahora, pues, con el siguiente Battle Royale tienen la experiencia suficiente para traernos un Battle Royale en condiciones. También habla sobre Firestone y nos dice de que, bueno, nos dice lo que todo el mundo ha percibido, ¿no? Que a Firestone le faltó cariño, le faltó darle más dedicación, parches más constantes para poder mejorarlo y tal. Como que lo abandonaron a Firestone y realmente el Dr. Respect en ese aspecto no se equivoca para nada. Y todo esto vino del día 9 de abril, que fue un día, según parece, que le fue mal en Warzone. Lo típico, ¿no? Que entras a un juego y todo va mal. Todo va mal. Antichetto, armas metas, bug. No hablo solo de Warzone, sino de cualquier videojuego en general, que todos tenemos un día malo, un día que dices, disinstalo el juego y me voy. Y ese día fue el 9 de abril y ese día malo habló sobre Firestone. Así que, chavales, que el Dr. Respect tenga algo de esperanzas en el siguiente Battle Royale de la saga Battlefield. Pues, siendo él una persona externa a la saga, realmente este señor le mueve mucho a los Battle Royales. Y que ese día, pues, lo ha comentado en caliente, guarda muchas esperanzas. Creo que los que somos de la saga, los que pertenecemos a la casa de Battlefield, creo que también tendríamos que tener algo de esperanzas en el modo Battle Royale. Sé que a mucha gente no le gusta, sé que a mucha gente está muy cansada, pero yo siempre digo lo mismo, chavales. ¿Qué más os da? Que implementen un modo al juego base. Si no os gusta, no lo juguéis. A mí, por ejemplo, ya por poneros un ejemplo, yo el modo TCT, por ejemplo, de la saga Battlefield, no me gusta, no lo suelo jugar mucho. Pero está ahí, está ahí para el jugador que le guste, ¿no? Y eso a mí, pues, me vale, me sirve. No lo juego yo, pero que esté ahí, como opción, para el que le guste. Y lo mismo pasaría con el modo Battle Royale. Que no te gusta el modo Battle Royale, que estás cansado de los Battle Royales. Guay, pues no lo juegues y punto, ya está. O sea, si creo yo, creo yo que si lo sacan, sería gratuito. Y si es gratuito, ¿qué más te da, no? Que esté ahí para el jugador que quiera jugar este modo Battle Royale. Que, por cierto, el modo Battle Royale sería bueno para el juego base, para Battlefield 6, ya que atraería nuevos jugadores siempre y cuando sea gratuito. Y que, joder, pues eso, no veo yo nada malo. No veo nada malo en que saquen un modo Battle Royale que atraiga a nuevos jugadores para el juego base, como lo está haciendo Call of Duty con Warzone. No sé, yo no veo el problema. El que vea un problema en que tengamos un modo Battle Royale, que me lo dejan en los comentarios, porque creo que la saga Battlefield tiene problemas mayores que un Battle Royale más, un modo de juego gratuito, ¿no? Por decirlo de alguna u otra manera. Creo que la saga tiene problemas mayores, como bien he dicho, y creo que se la juegan con esta entrega. Que, por cierto, recordad, ni DICE ni Electronic Arts han confirmado de que el siguiente Battlefield tenga modo Battle Royale. Estamos dando ya por hecho que tendrá un modo Battle Royale. Creo que la industria de videojuegos actualmente nos pese más o menos. Pasa por tener un modo Battle Royale. Creo que es el modo de juego. Ya, desde luego, no es eventual. Confirmamos al 100% que el modo que está moviendo a la comunidad gamers son los Battle Royales. Y me parecería un poco tonto que DICE por Electronic Arts no se apunten a la moda, ¿eh? Me parecería un poco tonto. Pero, como no han confirmado nada, estamos con los rumores. Damos por hecho que sí tendremos Battle Royale. Pero no cabe... No está mal, mejor dicho, recordaros que esto no ha sido confirmado ni por DICE ni por Electronic Arts. Y nada, chavales, espero que os haya gustado el video. Cortito, intenso. Y nada, ya sabéis que en la descripción tenéis mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitch, donde hacemos directos casi a diario. Y, por cierto, si no estáis suscritos, suscribíos al canal. Si os ha gustado el video, si os ha aportado algo. Nada, dejad un pedazo de like. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, Andrés. Adiós.